Sábado, Vélez frente a Platense, un Platense muy bien organizado atrás, muy prolijo y Vélez Arfi que no tuvo tantas ideas ofensivas como para poder quebrar este marcador de 0 a 0 La preocupación de Piazza, Vélez no contó con Camps y aquí está quien ingresó, Andolfi Va para Jose, Jose que parece que es tocado por Lorenzón Sin embargo es muy difícil de poder determinar sobre todo desde este ángulo, desde esta posición aunque vamos a volver a ver la imagen, ¿no? Allí cae Posse en el borde del área Va Platense el ataque y aquí la mejor oportunidad que se presentó en todo el partido para Platense Lo cambió de Carlos Santoni, Mandrini y por arriba Esta es una jugada curiosísima, ¿no? Cabecía Posse, la única posibilidad que había es que le pegara en la pierna al arquero y que ingresara Pero queda allí, muerta Esta es una gran jugada de Baceda que va a provocar una gran discusión también, ¿no? Después venía Azat, que remata y la tira por sobre el travesaño Después que Baceda había arrancado, en tres cuartos de canto había dejado tres jugadores adversarios en el campo Tiene la impresión que le pisa el botín izquierdo en este penal Y vamos a ver una polémica entonces que es precisamente esta Esta sensación que tiene Marcelo es la que nos va a quedar a nosotros ahí Le pisa el pie El arbitraje de Oliveto había sido bueno, fue bueno realmente Más allá de esta falta, miren que, ahí lo pisa Más allá de esta falta, miren que, ahí lo pisa